Italia Bueno mi gente, estamos bien bien tempranito de pie para salir a caminar la Italia, Milano y a conocer un poquitico, aquí tenemos el chivo el mapita que nos hicieron para no perdernos y nada, el pibe de aquí fandoleando el mister en plena Italia bueno mi gente, estamos aquí estuvimos haciendo varias actividades y eso, pero pero estamos dando un poco la vuelta aquí a nuestra Italia a conocer la historia la historia de este primer mundo y nada y nos piace, nos piace la Italia nos chivereamos hay tremendo frío